Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, buen día, depende como estén ustedes en esta situación. Les damos la bienvenida vez más al módulo de lectura y escritura académico-científica en la universidad. Acá estamos con Federico para presentarles esta segunda clase, este segundo encuentro videosincrónico que estamos teniendo ya promediando la mitad de este primer segmento, este primer bloque que tenemos antes de las merecidas vacaciones de verano. Esperamos que hayan aprovechado mucho el fin de semana y que hayan encontrado posibilidad de revisar los materiales que se subieron más o menos miércoles o jueves de la semana pasada. La idea del encuentro de hoy es organizarnos y ver, bueno, qué es lo que hemos visto en estas últimas dos semanas y qué es lo que vamos a ver en las próximas dos, más o menos ver dónde estamos parados y reponer un poco cuál es la lógica de trabajo, para que no nos mariemos y ustedes vean con claridad cuál es el recorrido que propone este curso. En el primer encuentro que tuvimos hace dos semanas, nosotros les presentamos algunas cuestiones prospectivas que tenían que ver con la primera semana, con los términos clave, con las consignas. Ustedes podían identificar al momento de ser evaluado si escribí, por ejemplo, un trabajo práctico o un parcial a aquellas instrucciones que debían servirles para ordenar su escritura y planteamos en ese momento que para lograr una escritura adecuada en ese sentido es importante tener en cuenta que no asumimos en este contexto que haya diferentes formas de decir lo mismo sino que el modo de decir y de organizar las palabras genera diferentes sentidos. Sobre ese principio, sobre ese eje fundamental, seguimos trabajando la segunda y la tercera semana es decir que con esa idea marco, con esa idea paraguas, ustedes tienen ahora el foco puesto en otra cuestión. La segunda semana que posiblemente algunos de ustedes ya hayan trabajado posiblemente otras personas no. Después vamos a revisar el tema de la modalidad, pero ustedes de pronto recuerden, esto lo dijimos, lo repetimos ahora, las clases están, las semanas están habilitadas de a una pero no es una especie de laberinto en el cual ustedes avanza y no pueden retroceder. Ustedes pueden revisitar la clase 1, si todavía no realizaron la semana 2 no es que han perdido la oportunidad, pasó el tren y no vuelve a pasar. Eso está abierto, está habilitado, no se desesperen. En ese sentido ustedes van a tener todo el tiempo necesario para completar las actividades, leer los materiales, hacer las consultas que se les ocurran mientras leen esos textos maravillosos. Después reponemos al final entonces los canales de contacto, pero para llevar tranquilidad y que nadie desespere mientras empezamos a conversar un poco, la semana 2 ya está subida, la semana 3 se va a visualizar probablemente mañana. Yo voy a reponerles un poco la lógica de esta semana 2 y luego Fede va a avanzar en unas cuantas promesas con relación a lo seductora que es la semana 3. Aguárdame un segundo que acá hay una parte más desafiante de toda clase virtual que es compartir pantalla. Parece lo más sencillo, no lo es. Bien. Ahí estamos. Bueno, entonces les decía, en esta semana que pasó y que estamos transitando todavía, la idea es trabajar cómo estos diferentes modos de decir se materializan en la organización de la frase. ¿Qué información elegimos decir y cuál esconder? ¿Qué ponemos en primer plano y qué relegamos a un segundo lugar? Todo ello es importante porque son decisiones estratégicas que debemos tomar al momento de sentarnos a escribir. Para eso un poco la metáfora que está presente en el título de este material de trabajo de la semana 2 tiene que ver con la idea de que la escritura puede pensarse como una puesta en escena, en términos teatrales. En ese sentido habrá determinados actores puestos en el espacio público, puestos a la vista, otros detrás de Bambalina. Algunos adquirirán rol protagónico, otros estarán allí en segundo plano, algunos serán más bien parte del decorado. Ya estamos forzando un poco la metáfora quizá. Pero bueno, en ese sentido piensen que ese título les plantea ya un orden de lectura, un modo de abordar esta cuestión, como una puesta en escena. La idea es entonces que el modo en que nosotros ponemos en escena la información genera diferentes sentidos. Para eso lo primero que ustedes tienen planteado es la idea de que existe un orden básico en la frase, que es la de sujeto, verbo, objeto. Ese orden es el más habitual, el que damos por hecho, por natural. Y cualquier modificación que hagamos luego sobre esa base tendrá algún diferencial. Nos permitirá poner de relieve el objeto o el verbo, desplazar a un segundo lugar el sujeto. Ya veremos a continuación algunos ejemplos. Los que ustedes tenían en el material de trabajo inicialmente eran ejemplos sencillos, acotados, muy generales, como Juan compra manzanas o vende, no recuerdo, Juan hacía algo con las manzanas. Luego en las actividades se van a encontrar, si no se encontraron ya, con ejemplos disciplinares. Ejemplos tomados de la biografía de su carrera, de sus carreras. Pero bueno, por claridad expositiva, Juan compra manzanas sigue siendo muy claro. Juan como sujeto, comprar como verbo, objeto, las manzanas. Yo podría decir desde luego, las manzanas, compra Juan o compra manzana Juan. Entonces, según el orden que yo le dé a esos elementos, si me salgo de ese orden canónico, pongo de relieve el verbo o el objeto en este caso. La otra información que aparece organizando el desarrollo temático del material de trabajo de la semana 2, tiene que ver con centrarse en el verbo y plantear que es este el que organiza, el que dirige un poco lo que aparece en escena. El verbo me plantea a mí, como escritor, qué información tiene que estar colocada sí o sí para que la frase tenga sentido. De lo contrario, genera esa especie de sobresanto cuando uno siente, bueno, me perdí algo. Acá falta algo de información para que esto tenga sentido. Y eso va a variar según el verbo. No todos los verbos me piden el mismo tipo de información. En función de esa distinción entre información exigida por el verbo y otra información que seguramente es relevante, pertinente y que puedo incorporar en la frase, pero que si no está, no me va a generar esto que les digo, el sobresalto, tenemos la distinción entre adjuntos, información obligatoria, perdón, argumentos como información obligatoria, y adjuntos como aquella información no exigida en principio por el verbo. Bien, entonces, vamos a tomar un ejemplo, después vemos unos disciplinares, pero tenemos un ejemplo sencillo. Si yo les digo, olvidémonos de Juan, pensemos en Juana. Juana vende duraznos. Bueno, evidentemente, si yo digo, Juana vende duraznos, tengo una frase sujeto a objeto completa. Si yo les digo, Juana vende, lo que ustedes me van a preguntar inmediatamente es, bueno, ¿y qué vende Juana? O digo, vende duraznos. ¿Quién vende duraznos? En ese sentido, evidentemente allí está esta idea de que vender me pide alguien que vende algo. Si no tengo esos dos elementos, la frase genera algún tipo de ruido. Luego hay otra información que yo puedo incorporar, pero que no está exigida. Puedo decir cómo lo vende, en el sentido de con qué instrumento, con quién. Y yo puedo decir algo así como, Juana junto a su amiga María vende duraznos por Mercado Libre todos los años para esta época de la comodidad de su hogar. ¿Sí? Fíjense, una frase mucho más larga, mucho más compleja y repleta de información que no está exigida por el verbo. Veamos entonces algunos ejemplos acerca de, bueno, dado estos supuestos, tengo información requerida por el verbo, información adicional que incorpora datos acerca de, por ejemplo, el lugar, el modo, la compañía, el momento en el que se realiza una acción o un proceso. Puedo además elegir qué pongo en primer plano. En este ejemplo, en el libro diario se registran asientos que componen de una o más cuentas debitadas y de una o más cuentas acreditadas según el método balanceante de partida doble. Bien, fíjense que ahí el foco está puesto en el lugar, en el libro diario. ¿Sí? Podría haberlo colocado en un lugar posterior. Podría decir, se registran asientos que componen la o más cuentas en el libro diario. Fíjense que además acá hemos borrado la marca de quién realiza la acción de registrar esos asientos. No se dice quién realiza esa acción. En principio, porque se entiende, ¿no? Se trata de cualquier persona que deba registrar estos asientos, cualquiera o cualquier contador o contadora, lo va a hacer en el libro diario. No es una persona en particular, no es Juana, no es María, no es Marcos, no es un individuo, sino que en términos generales cuando se realiza esto se hace allí. Entonces, esa es una decisión tomada, ¿no? Una decisión que es poner en primer plano el lugar y plantear la generalidad a partir del C y no inscribir allí ningún sujeto en particular. Podría haber dicho, quienes somos contadores, registramos en el libro diario los asientos que, etcétera, etcétera. Fíjense el segundo caso. Según el método balanceante de partida doble, en el libro diario se registran asientos que componen de una o más cuentas debitadas y de una o más cuentas acreditadas. Y en la tercera variante, los asientos que se componen de una o más cuentas debitadas y de una o más cuentas acreditadas se registran en el libro diario. En estas tres versiones, meramente lo que hicimos fue variar el orden. Según el orden, hemos puesto de relieve en el primer caso el lugar, en el segundo caso el método utilizado, en el tercer caso el objeto sobre el cual se realiza la acción de registrar y estos modos de decir generan diferentes efectos de sentido. Bueno, acá retomamos entonces para pasar en limpio, le de que existen frases que son válidas. Entendemos por válidas aquí aquellas que tienen todos los argumentos exigidos por el verbo. Un ejemplo de esto es el autor afirma. Yo ahí necesitaría decir, el autor afirma que tal cosa, el autor afirma por ejemplo, que es un problema metodológico. Si yo dijese el autor afirma, genera allí esa sensación de, bueno, falta información. Porque afirmar me pide un objeto. Con esto en mente también puedo encontrar algunas formas de organizar el discurso que como les decía pongan en un segundo plano o directamente supriman la responsabilidad de una acción o un proceso. No se asusten, recuerden ustedes probablemente en la secundaria escucharon hablar de voz activa y voz pasiva. No es esto un curso de gramática, así que no les vamos a pedir que hagan cajoncitos, arbolitos, ni ningún tipo de esquema. Pero para quien recuerde lo que es la voz pasiva, vamos por ese lado. Y para quien no lo recuerde, tenemos esta semana una ayuda a memoria y unas recomendaciones que les permiten reponer esa información. No nos interesa en términos gramaticales, nos interesa entender que el modo en que se organiza esta frase produce este efecto de borramiento del sujeto. Fíjense en el caso de las autoridades contuvieron el precio del dólar. Yo ahí tengo un sujeto, las autoridades, una acción realizada por este sujeto, contener, y un objeto, el precio del dólar. Puede que yo quiera quitarle el foco y la responsabilidad a las autoridades, ya sea porque es obvio o porque quiero poner el énfasis en el dólar. En ese caso diré, el precio del dólar fue contenido por las autoridades. Y adicionalmente puedo prescindir de por las autoridades, es decir, el precio del dólar fue contenido. ¿Quién más, si no las autoridades del gobierno, van a poder contener el precio del dólar? Igualmente podría decir con C, ¿no? El precio del dólar se contuvo. Y ahí nuevamente no hay marca del sujeto. Entonces, para pasar el limpio, toda frase expresa una predicación, es decir, una relación entre predicado y elementos obligatorios o no obligatorios, respectivamente, argumentos y adjuntos. Podemos ordenar los elementos siguiendo o no ese orden canónico que dijimos era sujeto, verbo, objeto. Y la variación del orden genera diferentes efectos de sentido, colocando en primer plano una información y colocando en segundo plano otra o directamente eligiendo, suprimiendo información que podría haber estado allí y que no lo está. Con esto, con todo este paquete, ustedes pueden volver, si todavía no han transitado, pueden ir a la semana 2 y ver allí qué es lo que se propone en detalle para cada uno de estos puntos en los materiales 2. Luego tienen las actividades con ejemplos mucho más específicos. Con esto, pasamos al día de hoy, al presente y a la promesa futura de la semana 3, que como les digo, nuestra promesa de campaña es que va a estar publicada a partir de mañana. Y le paso el micrófono imaginario virtual a Federico, quien les va a comentar un poco, una especie de avant premiere, un trailer, de lo que se va a tratar el trabajo que viene. Bueno, muchísimas gracias Gastón, muy buenos días o buenas tardes, como ya quedó claro, dependiendo en qué momento del día estemos ubicados, ubicadas. Bueno, empiezo antes de la avant premiere, antes del trailer correspondiente a la semana 3, que seguramente va a estar disponible mañana para que puedan acceder, que puedan leer los materiales. Deseamos, de verdad, fervientemente deseamos que no se les estén presentando dificultades, que puedan acceder sin problemas, que la lógica que planteamos en este módulo les esté resultando, no digo transparente, tampoco agradable, pero al menos no les esté presentando mayores complicaciones que las que ya tenemos ingresando a la universidad en este contexto de virtualidad, para no hablar de distanciamiento, de pandemia, nada de eso, simplemente de virtualidad. No, la verdad que ustedes son pioneros y pioneras en esto de empezar la universidad pública, a la Universidad Nacional de Rosario, a través de la pantalla, pura y exclusivamente a través de las pantallas de sus ordenadores o de sus teléfonos. Antes de empezar, les decía, con esta promesa de campaña, acá todas las imágenes que Gastón pone en juego, voy a contestar una pregunta que la profesora Gloria Basols me acaba de pasar, que surgió allí en el YouTube, donde nosotros no estamos, o salimos pero no vemos, en fin, todas estas cuestiones que tienen una lógica, una explicación, y que también hay que lograr captarlas. La pregunta es si tienen aún tiempo para realizar las actividades, si no las hicieron. Retomo lo que decía Gastón, claro que sí. Pueden hacerlas incluso en enero, si quieren, es decir, si se sienten, digamos, si no pueden viajar y tienen ganas de hacer las actividades en enero, las pueden hacer en cualquier momento. Lo que va sucediendo es que las semanas se van habilitando, pero ya quedan, como les explicaba, como explicaba Gastón, con claridad, quedan ahí para que cada uno, cada una de ustedes accedan en el momento que lo consigue de conveniente, que tenga ganas. Pero siempre nosotros recomendamos, bueno, mirá el video, léete el material, y después si tenés alguna duda, preguntá, que están ahí la profesora Lucía de Zucke, la profesora Gloria Basols, atentas a las consultas que reciben, y después aventurate a responder las actividades, que, de nuevo, no son eliminatorias, te permiten monitorear tu trabajo de lectura, y es esa la función. Acá no, si te va mal, si no respondiste todo correctamente, no te quedás afuera de nada, pero sí está bueno leer la retroalimentación, leer la devolución que está acompañando a las actividades, para decir, ah, mirá lo que querían, quisiera, ah, esto, ah, esto no lo había entendido, y de esa manera vamos haciendo virtualmente, y a lo mejor un poco en solitario ustedes, este proceso de ir construyendo el conocimiento, que es el objetivo que tiene este módulo, de poder empezar a pensar críticamente, reflexivamente, los modos en que escribimos en la universidad, en el ambiente académico científico, ¿cierto? Ese es el objetivo. Entonces ya Gastón pasó por la semana 2, recuperó los temas principales, ustedes tienen, pueden ahora ir mandando las consultas, que como les decía, las profesoras están ahí atentas, Gloria y Lucía, tomando aquellas dudas para después transmitirnoslas a nosotros, para que podamos responderlas, y llegamos a mañana, o no llegamos a mañana, pero ya tenemos la mirada puesta en el mañana, el jueves eran los días de estreno de los cines, antes, cuando había cines, no sé si recuerdan que existían los cines, y los jueves cambiaba la cartelera, bueno, acá cambia la semana, empieza la, comienza la semana 3, y la semana 3 tiene un título, se titula Acerca de la información y su distribución en la escritura, ¿cierto? Acerca de la información y su distribución en la escritura. Voy a hacer ahora, y también, a pesar de que lo he hecho en todas las clases que he dado durante el año, compartir la presentación de PowerPoint, y a pesar de que lo debo haber hecho 100 veces, sigo con los temores, con la incertidumbre, de si lo que hago está bien o mal, o sea, no termino de completar ese proceso de aprendizaje, de el uso del PowerPoint compartido en el Meet, en el Zoom, o en la plataforma que sea. Entonces, decía que llegábamos a la semana 3, que mañana comenzamos con el estreno de Acerca de la información y su distribución en la escritura. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Es decir, cuando miren el video, en el video aparecemos con Liliana Bola, con la profesora Liliana Bola y yo, aparecemos presentando este nuevo tema, vemos el video, después descargamos el material en PDF, lo leemos y nos vamos a encontrar allí, que lo que se trabaja son las opciones que nos ofrece el lenguaje para organizar un texto. Para organizarlo cuando escribimos, pero también, y acá viene el doble juego, en este módulo nos podemos sentir convocados a también ponernos en el lugar de los lectores y prestar atención, como si fuéramos detectives, a las señales y las pistas que el enunciador, que aquella persona que escribió, incluye en el texto para ir guiando nuestra interpretación. Se trata de piezas lingüísticas, es decir, se trata de palabras o de construcciones que aparecen a veces de manera marginal o a veces entre comas, o sea que uno las podría borrar o eliminar perfectamente del texto, pero que si están allí es porque el que escribió, el enunciador o el autor los quiso colocar para darnos a nosotros estas pistas y señales que, como decía, apelando la metáfora de los detectives, podamos ir siguiéndolas para lograr una más completa interpretación de aquello que se nos quiere presentar. ¿Cierto? Entonces, retomo, reformulo, vuelvo a decir lo mismo con otras palabras, nosotros vamos a encontrar en los textos que hay piezas lingüísticas, que hay palabras y construcciones que lo que están haciendo es orientar nuestra interpretación del texto y que cuando nosotros escribimos podemos utilizarla justamente para que la lectura de nuestro lector, valga la redundancia, cuente con información necesaria para ir desarrollándose del modo en que nosotros queremos que esa lectura se desarrolle, es decir, guiamos la interpretación del otro, de la otra, en el sentido que nosotros queremos darle y por eso son importantes estos enlaces que acá les damos logo, como los disfrazamos de señales y de pistas. Se trata de los conectores y de los marcadores. ¿Se importa recordar que se llaman conectores, que se llaman marcadores? En realidad no, porque la gramática, las gramáticas, los distintos autores que han escrito sobre el lenguaje les ponen nombres distintos en un libro se llaman de una manera, en otro libro se llaman de otra, por lo tanto, nosotros decimos conectores y marcadores, pero en general los pensamos como enlaces y en realidad los pensamos como pistas y señales que van a ir guiando la interpretación, ya sea estemos en el rol de lectores o ya sea que nos pongamos en el rol de escritores. En cualquier caso, los conectores lo que hacen es establecer, es marcar relaciones lógicas entre proposiciones y los marcadores, reconocemos dos tipos diferentes de marcadores y vamos a encontrarnos con marcadores que por un lado lo que hacen es organizar globalmente la información, estableciendo relaciones entre la información que presentan y otro grupo que lo que va a hacer es dar cuenta del punto de vista del enunciador, es decir, marcar diferentes puntos de vista del enunciador en relación con sus enunciados, con las frases, con el texto que a continuación se nos va a ir presentando y señalan de esa manera relaciones puntuales. Muy bien, vamos a comenzar viendo un caso, así también un caso no disciplinar, un caso, vamos a decir, del ámbito de la vida coloquial que tiene que ver con la relación que existe entre estudiar y aprobar los exámenes. Acá en el ejemplo, en lugar de estar Juan, que ya se dedicó antes a vender manzanas y tampoco está Juana, que estuvo antes vendiendo duraznos por mercado libre, como nos contaba Gastón, acá la persona que aparece, la gente, el sujeto que aparece es Lucía. Lucía, fíjense las dos primeras frases, separadas por un punto y seguido, Lucía estudió mucho para el examen. Y la segunda frase dice, Lucía, la segunda oración dice, Lucía aprobó. Es decir, acá está la relación implícita que nosotros tenemos que uno estudia mucho y uno aprueba. Ahora bien, nosotros podemos presentar esta relación lógica de causa-consecuencia, ¿cierto? Porque estudiar es la causa de aprobar, se supone. Entonces vamos a marcar la causa utilizando un conector que lo que nos permita a nosotros es resaltar, destacar, guiar la interpretación del lector a través del reconocimiento de la causa. Entonces vamos a usar este conector porque, porque Lucía estudió mucho, coma, aprobó el examen. Acá lo que señalamos, insisto, es la causa. La causa que produce una consecuencia. Pero lo que está marcado por el uso del conector es la causa. La relación de causalidad. Ahora bien, en el caso siguiente, Lucía estudió mucho, por eso aprobó el examen, por lo tanto, aprobó el examen. En consecuencia, aprobó el examen. Lo que hacemos, lo que estamos haciendo o lo que hizo el autor es resaltar la consecuencia, ¿verdad? Entonces, por eso utiliza allí el conector. Por eso, que encabeza a la consecuencia que es aprobar el examen. En el cuarto caso, o en el cuarto ejemplo, o en el cuarto renglón, vamos a decir, acá se rompe, se fractura esa relación de causa-consecuencia y se rompe aquello que era predecible. Es decir, Lucía fue, se preparó muchísimo, estudió un montón, pero, bueno, justo la mesa estaba de mal humor, no la mesa en sí, la mesa de objetos, sino el tribunal que formaba parte de la mesa, estaba de mal humor, o bien, Lucía se puso muy nerviosa, se puso mal, tuvo sudores, y al momento del examen no aprobó. Entonces nosotros decimos, Lucía estudió mucho para el examen, sin embargo, no aprobó. Y ahí es lo que estamos señalando, es una restricción de oposición, es decir, pasó totalmente lo contrario que se esperaba. ¿Es la única manera de marcarlo, la única manera de señalar esta relación lógica, en todo caso, inesperada? No, por supuesto que no, también nosotros podríamos marcarlo de manera concesiva y decir, aunque Lucía estudió mucho, o sea, aunque hizo todo para lograr su objetivo, aunque Lucía estudió mucho, coma, no aprobó el examen. Entonces, a pesar de haber hecho todo para que la consecuencia fuera diferente, la consecuencia fue, lamentablemente, no aprobar el examen, por razones que no tienen que ver, evidentemente, con que Lucía haya o no estudiado mucho. si bien estos ejemplos que nosotros presentamos pueden parecer sumamente pedestres y básicos, me parece que la forma, o nos parece que la forma de poder ir teniendo una mejor comprensión de esta cuestión es partiendo de casos sumamente sencillos y sumamente accesibles. Estas relaciones lógicas que establecen y marcan los conectores, nosotros las vamos a ver aparecer en las actividades de la semana 3 con un nivel de complejidad mayor dado que trabajamos con textos reales de las carreras que ustedes están cursando. Así se van a encontrar con textos de macroeconomía, de contabilidad, de turismo y así van a poder relevar, van a poder observar, van a poder reconocer estas relaciones lógicas que establecen los conectores. La siguiente diapositiva que estaría apareciendo, a ver, está apareciendo, sí, ahí está apareciendo. Tenemos, decíamos, otro grupo de conectores o mejor dicho más que otro grupo de conectores, tenemos otras relaciones lógicas que marcan los conectores, es decir, otra organización y vinculación de la información que se realiza a partir del uso de los conectores. Entonces, además de los de causa-consecuencia que veíamos recién, tenemos, están al final los concesivos que son justamente estos que marcan una concesión a partir del uso de conectores como aunque, si bien, por más que, entonces pensemos, por más que Lucía estudió mucho, no aprobó el examen, si bien Lucía estudió mucho, no aprobó el examen, entonces acá está planteada la cuestión, esta causa se presenta como una concesión y no es determinante al momento de lograr el éxito en el examen. Pero fíjense también que hay otras relaciones como son las condicionales que se introducen a partir de conectores como el sí, entonces yo puedo decir si Lucía estudia mucho, aprobará el examen, entonces el sí marca una condición, se tiene que cumplir esta condición de que Lucía estudie mucho para poder aprobar el examen, sabemos que no siempre es así, pero en este caso planteamos esa relación de condicionalidad. También, también podemos plantear una finalidad, una relación de finalidad a partir del uso del conector para que con el objeto, eso podemos decir, con el objeto de aprobar el examen, Lucía estudió mucho, para aprobar el examen, Lucía estudió mucho y lo que marcamos a través del uso de ese conector es una relación de finalidad, ¿verdad? Bueno, más o menos ¿se entiende, Gastón? o voy muy rápido, ¿no? Vamos bien, perfecto, gracias Gastón. Perdón por recurrir a vos, pero esto de no ver el YouTube me quita de otros actores o actrices a quienes consultarles y se viene entendiendo lo que vamos presentando. Ahora vamos al grupo de los marcadores que están apareciendo allí en pantalla, me imagino, y nosotros tenemos estos marcadores, un grupo de marcadores que organizan globalmente la información de un texto y reconocemos aquellos marcadores que denominamos iniciadores, es decir, aquellos que van a dar inicio a un texto como pueden ser para empezar, antes que nada y esas marcas, esas construcciones, esas piezas léxicas nos van señalando a nosotros que allí se inicia un texto, se inicia un desarrollo, se inicia un capítulo o una argumentación, ¿cierto? Después tenemos un grupo, acá aparecen puntos pero no son exactamente lo mismo, los distribuidores y los ordenadores. Nosotros tenemos los distribuidores que son aquellos que distribuyen, que barajan la información dentro de los párrafos que pueden ser por un lado y si digo por un lado lógicamente después digo por el otro o bien los ordenadores que son aquellos que van ordenando la secuencia del desarrollo y que nos permiten a nosotros como lectores ir siguiendo un razonamiento o una exposición que presenta un autor que dice primero esto segundo esto tercero esto y después puede venir un finalizador como ser por último por último tal cosa esos ordenadores pueden ser bueno este primero segundo tercero o bien en primer lugar en segundo lugar en primer término en segundo término luego nos encontramos con un grupo de marcadores que señalan una transición que señalan un cambio de tema es decir se venía hablando de A ahora paso a hablar de B y ahí aparece el marcador que me dice a mí bueno dejamos de hablar de A ahora pasamos a hablar de B entonces el marcador que puede aparecer la pieza léxica la construcción que puede aparecer es por otro lado perdón pero solito no por un lado antes por otro lado o bien en otro orden de cosas tenemos también marcadores continuativos que son aquellos que marcan justamente que se está continuando con una argumentación con una exposición con un desarrollo como pueden ser pues bien entonces en este sentido y hay otros marcadores que adicionan que agregan que incorporan nueva información como ser por ejemplo el más usado el además que van agregando información a la ya dicha y se señalan con este además igualmente así mismo otros marcadores son los digresivos una digresión es cuando yo me salvo del tema del que vengo hablando para comentar un detalle o un subtema o algo medianamente relacionado pero en todo caso sí lo que supone es una ruptura del hilo argumentativo del hilo del desarrollo de la secuencia que se venía llevando adelante y puede ser ese marcador digresivo o algo así como por cierto a propósito de y ahí yo sé que me están cambiando de tema esa es la pista esa es la señal que me da el autor para que yo sepa que cambió les nombré antes los finalizadores ahora retomo los conclusivos y los conclusivos son muy importantes porque cuando nosotros leemos cuando nosotros leemos un texto y no entendemos venimos totalmente perdidos cuando llega el momento de en conclusión ahí nos tenemos que ir a lavar la cara tomar un café y empezar a leer la conclusión porque se supone que ahí lo que va a hacer es presentarnos el cierre de todo lo que se vino desarrollando en la argumentación o en la exposición previa entonces en conclusión o en resumen nos está anunciando que lo que va a hacer el autor en ese momento es presentarnos un compendio de manera sintética a aquello que se estuvo desarrollando anteriormente ¿verdad? bueno yo digo que sí que es verdad o que por lo menos parece verdad muy bien tenemos otros esto es lo malo viste de no ver la cara de la gente y no saber si se está entendiendo algo o si están todos totalmente perdidos y desconcertados pero bueno vamos a lo tratamos de superar tenemos los marcadores que señalan relaciones puntuales que dan cuenta del punto de vista del denunciador principalmente y entre ellos tenemos los que expresan un punto de vista entonces ahí aparece el a nuestro entender o bien a nuestro juicio a nuestro modo de ver entonces ahí se está señalando un punto de vista particular puntual que tiene que ver con el autor o el enunciador que se posiciona desde un lugar y observa o bien va a plantear una cuestión desde esa perspectiva que no es lo mismo que aquellos marcadores que manifiestan una certeza no es lo mismo decir a nuestro entender que expresa un punto de vista como manifestar una certeza a través de marcadores como es evidente que de hecho tenemos por cierto que cierto ahí se está manifestando una 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 certeza y también tenemos los de confirmación como ser en efecto por supuesto y otros a los que también tenemos que prestar atención más o menos como aquellos que hablábamos antes de los marcadores de conclusión que son los que de reformulación que es lo que hace la reformulación la reformulación lo que va a hacer es tratar de repetirnos de volver a presentarnos una idea o un argumento en otras palabras entonces ahí aparece el marcador en otras palabras esto es es decir que lo que hace es retomar una idea anterior para volver a presentarla se supone de un modo más claro y también tenemos luego los marcadores que introducen ejemplos como a saber o bien por ejemplo esto es lo que se trabaja en la semana 3 esto es lo que vamos a desarrollar lo que ustedes van a poder leer lo que van a poder abordar en los materiales de trabajo de la semana 3 ya Gastón les habló de la semana que está circulando que seguramente habrán visto o no pero bueno pueden ver y a partir de mañana entonces pueden comenzar pueden entrar pueden empezar a leer esta invitante y desafiante semana 3 acerca de la información y su distribución en la escritura donde ya trabajamos a nivel de los textos ¿qué va a pasar? o sea seguramente la ansiedad nos lleva a preguntarnos ¿qué va a pasar la semana que viene? muy bien la semana que viene va a pasar esperemos digamos las predicciones se cumplen si no si no pasan otras cosas que impiden que esto pase lo que va a pasar es que va a estar la semana 4 que es la última semana de diciembre no es la última semana de diciembre real sino la última semana de clase del módulo de diciembre ¿va a haber clase presencial video presencial sincrónica? no la próxima clase videosincrónica como esta el próximo encuentro videosincrónico va a ser recién en febrero pero ustedes ya van a poder leer a partir del jueves próximo es decir hablamos del jueves 17 ya van a poder ir leyendo los materiales de la semana 4 viendo el video haciendo las actividades que tienen que ver con uno de los temas más importantes del ámbito académico-científico que es la escritura de los conceptos los conceptos y las definiciones eso es lo que van a encontrar en la semana 4 donde es un texto más extenso que estos que venimos leyendo pero también porque el tema lo merita es decir es un texto que supera las 10 páginas ampliamente pero con una reflexión muy completa sobre cómo debemos escribir los conceptos cuando un concepto cuando una definición es válida cuando una definición no es válida las distintas formas que tenemos de definir los conceptos y las operaciones que esto ya lo habíamos visto la semana 1 las operaciones que están vinculadas justamente con con la definición ¿verdad? eso es lo que va a pasar la semana 4 nos volveremos a ver en febrero fecha de terminar donde hablaremos en ese momento hablaremos de la semana 4 y también hablaremos de la semana 5 y en la semana 6 terminará todo es decir son dos semanas terminará todo quiero decir terminará este módulo y empezará todo quizás para ustedes nuevamente las actividades van a estar abiertas y las clases van a estar abiertas para que ustedes ingresen y lo vean cuando tengan deseos Lucía no Lucía la que estudió mucho y aprobó el examen sino Lucía de Zucke la profesora Lucía de Zucke y la profesora Gloria Basol nos informan que no hay consultas por favor si quieren hacer alguna consulta este es el momento dejarnos alguna pregunta o bien o bien pueden también usar nuestros canales de comunicación en el aula virtual y el correo electrónico ad hoc que también no estamos usando el aula virtual la mensajería y también el correo para que nos dejen las dudas y consultas que responderemos este equipo va a responder de manera adecuada cuando ustedes nos las hagan llegar a las dudas y las consultas ¿cierto? si no no responderemos nada bueno Bastón querés agregar algo te gustaría hacer un cierre muy completo y muy interesante toda esta cuestión de los enlaces todas las promesas de campaña que ahora se extienden hasta febrero solamente insistir en esto que les decías vos con relación a las consultas aprovechen esos canales cualquier duda que tengan si no entienden un comentario de retroalimentación una respuesta algo que se encontraron en las actividades ese tipo de preguntas son absolutamente bienvenidas escriban que no hay ningún tipo de problemas y con el tema de las actividades bueno también tengan en cuenta que entendemos que algunas son un poco extensas requieren tiempo no es la idea que ustedes lo resuelvan por una cuestión de azar de tateti porque recuerden que acá no hay ningún tipo de evaluación en juego como les decía Federico al comienzo esto no es eliminatorio no va a pasar nada si ustedes responden mal pero bueno la idea es que ustedes aprovechen la oportunidad para ir monitoreando el avance en las lecturas y en el trabajo y eso requiere insisto sentarse mirar fijo a la pantalla ir a los materiales de trabajo volver leer los comentarios de retroalimentación al final en fin solamente eso como recomendación para la dinámica de trabajo y seguramente nos volveremos a encontrar en febrero esperemos que con un mayor bronceado y con la cabeza un poco más descansada para lo poquito que nos queda de este curso bueno muchas gracias por habernos acompañado gracias a Lucía y a Gloria por estar ahí con el tema de las consultas gracias a la gente de la Universidad Nacional de Rosario del área de prensa del área de sistemas de todas las áreas que hacen posible esta transmisión y éxitos para ustedes en la lectura de los materiales y en la vida principalmente lo mejor buena semana y nos vemos adiós ya que estamos los invitamos a sumarse también al patio virtual ahí les dejamos el link en el chat se pueden sumar ahí para conocerse con sus compañeros compañeras empezar a chatear y ver de qué se trata un poco la vida universitaria en lo digital nos vemos y Gracias por ver el video.